El municipio de Mamaculos que todos queremos. Les invito que hoy empecemos una nueva historia en Quintana Roo. Una historia escrita por ustedes. Una historia que marca un cambio real. Se llama el gobierno hidratico, pueblo apático en el sur. La chayoteada como virtud es el cantilador. Gracias. 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 ¿No? ¿No? ¿Cuánta autonomía va a tener esta institución de renombre para hacerse cargo de sus estudiantes? No solo como de las trabajadoras sexuales, sino también de población que vive con VIH, de población LGBT indígena, de población LGBT con discapacidad. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Entonces, la colectiva LGBT con el bloque disidente no solo está en contra de la comercialización de la marcha y de los desvíos de recursos del ayuntamiento y de todo cualquier reelección, porque también me dijeron que quiere la reelección. Entonces, no solo estamos en contra de eso, sino también en contra de cualquier injusticia social. Por último, por último, si tuvieras la oportunidad de tener enfrente al mismísimo Sugar Daddy, Andrés Manuel López, hablador, o la gobernadora, o la presidenta, o cualquier servidor público en el nombre del servicio a la nación, ¿qué podrías tú decirles? O mejor dicho, darles una sugerencia, porque acuérdate que ellos tienen sus propios asesores. Sí, claro, pues Andrés Manuel, que o es presidente o es sacerdote, ¿no? Porque anda dando ahí un chingo de perdón. Mara Lezama, en el 9N, nos disparó ahí en Cancún, pero pues es nuestra gobernadora, ¿no? Y pues la presidenta, yo me imagino que sale como que correr todos los días, dietas, otras cosas, ¿no? Y sale de ahí. Sí, entonces, pues sí, ¿no? Creo que se nos ha llamado muchas veces villanos de la 4T, ¿no? Por evidenciar lo que está pasando. Por pensar diferente. Sí, claro. Bueno, creo que pensar diferente hacemos todos, pero creo que es por ser de las pocas personas que lo evidencian, ¿no? Tú, amigo, familia, ahí en la fiscalía, tenemos que hacerlo, ¿no? ¿Quién nos pregunta? ¿No son tus desaparecidos? Claro que no, solo tengo empatía. Sé lo que es no tener nada. Sé lo que es que me hayan arrebatado las cosas y no tener nada. Enviamos un muy, muy fuerte abrazo y beso a Dana, que está ahí en Cancún resistiendo y resistiendo. Siendo perseguida también por las mismas autoridades, porque quién sabe qué tanta autoridad hay en Cancún. También a nuestra amiga Beba Fabiola Cortés, abogada, que cualquier cosa. A las madres buscadoras también, gracias por estar pendiente de mí. Si alguno de sus psicólogos mía como desaparecer, sé que ellas me van a buscar hasta encontrarme. Sin preguntar cómo iba vestida, cómo estaba tomada, cómo me veía. Las agradezco muchísimo. A mi colectiva también, a Lonco, los quiero muchísimo. Y a toda la población LGBT, a esa pequeña disidencia sexual, resiste. Resiste porque estamos construyendo espacios seguros para ti, para todos. Todas y todos. Mis queridos paisanos de Odombe Blancos, durante años he apoyado a quienes han saqueado al Estado, pero principalmente a esta ciudad capital. Me he beneficiado al 100 con ellos, son mis queridos amigos y jefes. Pero hoy que he quedado en el Ruinas, quiero aprovechar esta oportunidad para engañarles de nuevo. Y ahora busco ser su presidente municipal, para continuar saqueando lo que queda. Por eso convoco a ruedas de prensa que luego les cancelo. Pues no quiero que los vecios chayoteros me saquen una lana. Mejor me dedico yo a sacar agua para mis molinos. Sé que me he rodeado de gente inepta e inútil, pero usted ya sabe. Como dice el dicho, el agua busca su nivel. Por eso vota por mí este 6 de junio, para acabar con las carencias y pobreza de mi gente. Modela tuya. Me detuvieron una vez más aquí en Quintana Roo. Aquí las marcas de los oficiales abusivos, sin embargo vamos ahorita a presentar nuestra respectiva denuncia en contra de las autoridades incompetentes, que lo único que hacen es seguirse sirviendo del pueblo. Hermosos paisajes, hermosas vistas, hermosa nuestra gastronomía, nuestra cultura, nuestras tradiciones, pero autoridades que se siguen sirviendo del pueblo de México. Cambiemos eso. Quintana Roo cuenta conmigo. Muchas gracias a toda la banda que ha escrito, ha cuestionado, ha preguntado, nos ha mandado mucha información. Vuelvo a repetir y a insistir. Sus vidas íntimas me van valiendo para pura madre. Documentos, si es corrupto, lo envergamos. Y si no, también que chingue a su madre. Además, denle la dirección de sus cámaras, hay que apedreales a los pendejos de esos politiquillos de mierda. Acompáñenme a ver estas lindas historias que suceden acá, en la capital de la grilla. Chetubar, cantina y puro pinche bus.